María es una persona de Cuyar, en la provincia de Granada. Tengo 25 años y estudié en la Universidad de Granada. Pues yo de pequeña siempre quise ser profesora de inglés, que fue por lo que estudié ingleses. Mi asignatura favorita siempre fueron las de literatura inglesa o norteamericana, porque me gustaba mucho leer y analizar textos y fue una de las razones por las que elegí esa carrera. Pues la asignatura que más me costó fue creo que adquisición del inglés como segundo idioma, creo que era el nombre, porque era bastante diferente respecto a otra asignatura. Era una asignatura de cuarto de carrera y fue un poco más difícil. Pues mi paso por la UGR fue bastante bueno y creo que diferente en cuanto a que los primeros años me encontraba con más motivación o más ilusión y luego en cuarto de carrera estuve un poco estresada pensando en qué hacer al año siguiente y qué opciones de trabajo se abrirían después de la universidad. Pero sí que siento nostalgia de los años de estudiante porque son muy diferentes. Así que no sé, recomendaría que si estás haciendo una carrera que lo disfrutes porque se acaba. Actualmente estoy trabajando como profesora de secundaria, profesora de español en un instituto en Inglaterra, en Sheffield. Y pues llegué aquí a través de un programa de teacher training por el que preparan a profesores para dar clases. Simplemente es un año en el que pasas la mayor parte del tiempo en un instituto, o sea que es muy práctico. Y sí, después hice unas cuantas entrevistas hasta que me contrataron en un colegio y estoy muy contenta, la verdad. No esperaba haber... A ver, yo empecé estudiando inglés porque me gustaba el inglés, pero no esperaba que la carrera se desarrollara de esta manera y terminara enseñando español. Pero sí, muy contenta. En cuanto a un consejo que daría a las personas que estén acabando su grado, pues diría que quizás se encuentran en esta situación en la que yo me encontré de dudas o de no saber exactamente qué va a pasar con su vida en adelante. Pero diría que no tengan prisa, que si no descubren qué quieren hacer en ese momento, que ya habrá tiempo y que mientras tanto pues que busquen algo para ocupar el tiempo y para aprender otras habilidades quizás y no sé, o que viajen o que trabajen, cualquier cosa. Espero que disfruten el último año de carrera, que también es uno de los mejores.